¡Peguense a la derecha! Jefe, estoy haciendo mis trámites, jefe. Cayetana, ¿qué haces aquí? Ay, me da mucha pena lo que te está pasando. ¿Pena? La señorita Cayetana se enteró por las atrocidades que estás pasando y quiso ponerse en contacto contigo. Es por eso que luzco este regio uniforme de policía. La verdad me siente muy bien, lo voy a usar más seguido. Bueno, yo lo siento, no tengo nada que hablar contigo, así que doy por finalizar esta conversación, ¿no vemos, va? Joel, no me gusta verte sufrir. ¿Ah? ¿Sufrir? No, pero si Fernanda y yo estamos felices... La verdad es que dudo mucho que Fernanda de las Casas sea feliz viviendo en un cuartucho sucio y maloliente. ¿Y tú de dónde sacas eso? Lo sé todo, Joel. Sé que se tuvieron que ir de la casa de los Maldini y que ahora están alquilando un cuartucho de mala muerte. ¿No se está siguiendo? Joel, por favor, déjame ayudarte. No, 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 no. Lo único que tú quieres es vengarte de mí por lo que te hice. Yo no sé qué está pasando por tu cabeza, pero no debe ser nada bueno. Yo quiero lo mejor para ti. Sí, claro. Se nos amenazaste con una motosierra. Joel, perdóname por lo de la motosierra. Estaba despechado. Cualquier chico hubiera hecho lo mismo. No, no, no sé. Yo no conozco muchas chicas. Y menos que hayan salido del Pepe Le Pú. ¿Y eso del pescado y el chucky colgados en el árbol? ¿Qué cosa? No, no sé. ¿De qué estás hablando? ¿Ah? Ahora hazte la que no te acuerdas. Te juro que no sé. Ay, señorita Cayetana. Solamente les quería dar un sustito. Claudio. Es que estaba usted tan triste que yo no me podía quedar con los brazos cruzados. Bueno, bueno. Creo que ya hablamos demasiado. Y ya que sabes toda la verdad, no hay nada que ocultar. Me voy a seguir trabajando a buscar unos cuantos... Unas cuantas monedas para llevarle a mi señorita enamorada. ¿Cuánta plata necesitas? ¿Perdón? Joel, la verdad yo quiero que seas feliz y... Y tal como van las cosas, no veo que eso esté pasando. Tú me hiciste la mujer más feliz del mundo y... Yo solo quiero devolverte eso a ti. Si solo me dejas ayudarte... No, no, gracias, gracias. Pero no, ¿ya? Joel, por favor, no seas orgulloso. Mira, aunque no lo creas... Yo te sigo considerando mi mejor amigo. Mi papá tiene un departamento muy bonito que no usa nunca. Y si tú quieres... ¿Qué? ¿Qué? ¿Alquilar? ¿Alquilar a mil, dos mil dólares? No tenemos plata. Estamos misios. Yo no he dicho nada de alquilar. Tú y Fernanda se pueden mover ahí cuando quieran y se pueden quedar en el departamento el tiempo que consideren necesario. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Me ayudas desinteresada. Tú fuiste una persona muy importante para mí. Y yo no quiero que tú sufras como yo estoy. Yo estoy dispuesta a todo para que tú y Fernanda sean felices juntos. No me crees, ¿verdad? La señorita Cayetana te está hablando con el corazón en la mano. Lo siento, Cayetana, pero no puedo aceptar tu ofrecimiento y dicho esto... ¿Tienes miedo a que ella se entere? Sí, no, no, sí, 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 sí. Cayetana, por favor, no hagas más difícil las cosas. A ver, ella jamás se va a enterar de nada. Estuvo que daría entre tú y yo. ¿Yo sería una tumba? Cayetana, sé que lo que estás haciendo lo haces de buena intención. Pero no puedo aceptar tu ofrecimiento. Yo he cambiado. He cambiado. He cambiado de nuevo, Joel. Ha decidido obtener todo lo que quiere por sus propios medios, ¿entiendes? Y Fernandita y yo vamos a luchar juntos para salir adelante sin ningún tipo de ayuda. Esa es tu última palabra. Sí, es mi última palabra. Ahora sí, me voy, ¿eh? Ya, está bien. Yo respeto tu decisión. Y de verdad, te deseo que el amor que sienten ustedes los ayude a salir adelante. Así será. Pero igual quiero que sepas que mi oferta sigue en pie. Y si es que cambies de opinión... No, no creo que eso pase. De verdad, no creo que pase, Cayetana. Oficial Mariposa Borda, ¿ya me puedo ir? ¿Sí? Piense el ofrecimiento de la señorita Cayetana, Joel. Claudio, déjalo. Joel sabe lo que hace. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parece amor, todos los ojos, parece amor, tanto que amasé. Parece amor, cada día. ¡Bien! ¡Ay, mi amor! ¡Me asustaste! La próxima se es más delicado para entrar, por favor. Ay, ya, mi amor. Vuelvame. ¿Cómo te fue? Ay, más que bien. Sí, conseguí bastante platita. ¿En serio? Sí. ¿Eso significa que podemos mudarnos? ¿Sí? Ay, qué bonito. Tanto así no, mi amor. Tanto así no. Pero sí, como ponen unas cosas bien riquichichichichimas para nuestro respectivo almuerzo. Mirá. ¿Eh? Mirá, mirá. ¿Qué más tiempo tenemos? Te voy a mostrar. Una, una, una. Ahí está. Para empezar, vamos a ir de menor a mayor. Ahí está. Su lindo sobre de té filtrante. Ahí está, muy riquichichichimo. Muy bien, tenemos un cuarto de azúcar. Ahí está. Por acá, su vasito, descartables. Ah, hay que cuidarlos porque son bien caros, por si acaso. También tenemos por acá, solo cucharitas. Y, sus galletitas. Ahí está. Y, para cerrar con broche de oro, su rico atún en gratis. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Bueno o no? Juan, en eso se fue todo lo que ganaste hoy. No, 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 hay más, hay más, hay más. Y también, para implementar nuestra casa, tenemos un prestigioso y lindo hervidor de agua. Ahí está, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Te pasa algo, Alcaldito? No, no me pasa nada, mi amor. Es solo que... Que este lugar es horrible. Sí. Digo, no. En realidad, sí, mi amor. Pero se convierte en el mejor lugar del mundo cuando estás a mi lado. Y, ¿qué opinas de nuestra comida gourmet? Té con atún en gratis y galletas saladas. Y su maravilloso hervidor de agua. Está bonito. ¿Sí? Ah, mira. Y bien fácil de usar, ¿ah? Primero, lo sacas de la bolsa, ¿no? Después, a ver por acá, le echas agua. Lo enchufas por acá y ya. En cinco segundos tienes agua y trevido. Y con el tecito, de ahí tomamos los dos. Ahorramos unos sentaditos para mudarnos a un verdadero palacio. De centavo en centavo, Joel. Mi amor, tengo que conseguir trabajo cuanto antes. Encerrada aquí me voy a volver loca. Extrañas tu casa, ¿verdad? No. No, no, no. No, para nada. ¿Cómo puedo extrañar un lugar en donde solo quieren vernos separados, mi amor? Estás loco. Pero sí quiero un lugar mejor para vivir, Joel. Tú y Fernanda se pueden mover ahí cuando quieran y se pueden quedar en el departamento el tiempo que consideren necesario. Mira, mejor olvida lo que te dije, ¿ya? Si yo consigo trabajo, en un día o dos, nos estaremos mudando. Además, a mí lo único que me importa es estar a tu lado, Joel. Te amo. Bueno, ahora voy a poner agua para tomarnos nuestro tecito. ¿Te parece? ¿Te parece? Al fin ha llegado a mí. Al fin ha llegado a mí. Yo encampió mi vida al conocerte. No. ¡Suscríbete al canal!